Igual soy social y moralmente. Utilizan las represiones de cuello blanco y se valen de esas mismas instituciones que deberían servir para dar vida y para dar cultura al pueblo. Usando fronteras. Otros murieron en la guerra que apoyaba el Estado. Mientras, dos párrafos más adelante, se sorprende desde el sorbitado crecimiento de la tasa de aborto en el país. Por si esto fuera poco, ante la inseguridad alimentaria para procrear una familia en Cuba, el aborto. Tengo prohibida la entrada a Cuba desde hace 15 años. ¿Por qué? Se preguntarán. Y ahora, gracias a Patria y Vida, tiene más vigencia que nunca. Y dice. Creo que todo, por estar en canción a lo que ha llegado a los corazones de todos los cubanos que están fuera y dentro de la hilda, y gracias al Parlamento por dejarnos ser el portavoz de 11 millones de cubanos que lo que piden es libertad para ese gran país. Igual soy social y moralmente. Hoy me van a permitir, y con todo el respeto que merecen las mujeres que han sufrido este tipo de situación, que les explique por qué mi pueblo de Cuba es lo más parecido a esa mujer desamparada y con miedo. Que anhela un elemento exterior que venga a juzgar y a ponerle nombre a lo que hacen con ella. Una mujer sin voz, porque le han enseñado que calladita se ve más guapa. Porque le han dicho, sin mí no tienes nada. Sin mí no eres nadie. Y porque incluso le han tatuado en el alma y en la mente la frase patria o muerte. Dejándole saber que solo tiene una opción. Pensar como yo o la muerte. Dicen que uno de los puntos claves para detectar el perfil de un maltratador es su más autoestima. Eso le hará tratar de rebajarte como víctima hasta humillarte. Si él no puede subir ese escalón ante ti por méritos propios, entonces tratará de arrodillarte para conseguir el mismo efecto. Hace unos días, en un ejercicio de libertad de expresión que Europa me enseñó, los mayores líderes musicales de mi pueblo sacamos un tema implorando un cambio para una Cuba que se ahoga, mi gente. ¿Saben cuál fue la respuesta de mi gobierno hacia mi persona? Que yo era un mal agradecido porque si no hubiese sido por ese gobierno, sería un negro limpiabotas. Esa fue la respuesta de los organismos oficiales. Es decir, volviendo a la comparativa anterior, intentaron arrodillarme y bajar la cabeza. Y es que el maltratador necesita que tú creas que él es tu única opción. Porque el aislamiento es su parte fundamental de su modus operandi. Nadie te quiere de afuera. Yo soy tu única opción. Tienes mucha suerte de detenerme. Sin mí no eres nada. En mi país hay internet para el pueblo. Llegó hace poco. ¿Saben por qué? Porque es una ventana. Es una ventana para ver lo que ocurre dentro de la casa, ya que la puerta no está abierta. Y mujer española se sorprendía al llegar a Cuba y ver en la televisión todas las noticias sobre lo que pasa en el exterior, que eran catastróficas. O sea, era desastre. En Estados Unidos matan a las personas por su raza. En España, en Europa, hay atentados. Eso sí, después te ponían una cortinilla de estamos en Varadero, el paraíso. Claro, un varadero. Paraíso para turistas y solamente en fotografías para el pueblo. Mi gente, en mi pueblo hay un desabastecimiento de comida cada vez peor. Los hospitales no tienen materiales mínimos, decentes. Hay dificultad de conseguir pañales, comida. Cuba condena a los doctores que se quedan a vivir afuera en una misión. Por pensar diferente. Los condenan a cinco o a ocho años de no entrar a su país. O sea, mientras el mundo aplaude a su servicio sanitario, a los verdaderos héroes, Cuba, por pensar diferente, los castiga. ¿Ustedes se imaginan que tuvieran que pedir un permiso a su pareja para salir de casa? Es decir, que sus maridos o mujeres tuvieran que autorizarles una salida. Parece una situación imposible. pero Cuba es un país donde hay que pedirle permiso para todo, para entrar y para salir. En cualquier país para viajar solo tienes que autorizarte la visa. Nosotros no. En Cuba, como repetí, te autorizan la salida, pero te dejan decir ojo, ojo a ver qué has dicho, ojo a ver qué hablas de mí y cuando llegues allá afuera, cuidadito con lo que dices de mi persona. Una relación normal de dos humanos sensatos, la libertad tiene tiene un punto que funciona. En Cuba, para separarte de ese machista, de ese maltratador, tienes que esperar que él se duerma, coger a tu familia, tirarte el mar en lo que aparezca y marcharte. Porque el cubano, mi gente, no se confunda, el cubano no se marcha, el cubano huye, huye de su tierra. mi cubano no aguanta más, señores. Esto no es una cuestión de tigre, esto es una cuestión de que tenemos un gobierno opresor con una falta de libertad atroz como las que se han vivido en cualquier dictadura a lo largo de la historia, como bien sabe, maldita. Así que hoy les pido que se unan con nosotros para condenar al gobierno cubano, para que mi isla tenga fuerza de levantarse, porque sienta que ahí afuera están dispuestos a ayudarle. Mi pueblo necesita Europa, mi pueblo necesita que Europa señale al maltratador, esa condena exterior que abrigue así a mi gente y que puedan soñar con vida. Gracias Europa porque desde el 1999 que llegué me has demostrado que sí se puede ser libre de opinión sin que nadie te castigue. Que se puede amar una patria y amar la vida y ese es el nuevo lema que todos estamos lanzando. Que mi pueblo manido no tenga que elegir más entre la patria o la muerte. Además, puede un cambio sustancial de sistema y cambiar la O por la I porque la O no suma pero la I sí. La I es y todos y él y tú y todos. Pero quiero 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 una reflexión una reflexión linda después de un robo fallido en una casa un hijo le pregunta al padre en la mañana papá y si matamos a todos los ladrones quedaremos los buenos el padre le responde no hijo quedaríamos solo los asesinos la violencia nunca 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 es el camino y es hora de que paren ya las torturas los encarcelamientos por libertad de pensamiento la difamación pública la humillación pública y el miedo que los cubanos podamos tener un país próspero con un sueño no salir a soñar soñar desde adentro soñar desde Cuba y para eso necesitamos democracia necesitamos democracia le pedimos con el corazón que Europa nos ayude a denunciar los abusos a los derechos humanos que ocurren en la isla porque Cuba necesita una renovación no una continuación una renovación una cámara gracias a todos un placer y viva Cuba Libre es un placer y un honor enorme para mí estar aquí y muy emocionada de que este evento se esté realizando finalmente cuando yo estaba cuartelada en San Isidro cuidando a mis amigos que estaban en huelga de hambre y sed pensaba siempre en la vida yo creo que la vida se convirtió en el único deseo de todos nosotros y era una vida para mí para todos los cubanos y hoy vemos muy alegres muy contentos de que esta vida se ha multiplicado por millones en esta canción y la esperanza y el peligro es que la canción ha aparecido en un momento en que la represión aumenta en Cuba aumentan las detenciones arbitrarias las amenazas de desalojo la construcción de causas comunes para aquellos que critican algo del sistema o que se organizan para luchar contra la violación de los derechos humanos ustedes conocen el caso de Denis Solís el caso de Luis Robles pero no son los únicos son más de 130 presos políticos y cada uno de ellos significa una familia destrozada significa una vida que puede perderse en cualquier momento es para ellos para los que reclamamos justicia en primer lugar reclamamos vida reclamamos poesía también hoy fue asaltada la sede de José Daniel Ferrer de la Unpapo vimos conternados amanecimos con eso y no es solo para callar a Ferrer es que también el Estado monopoliza absolutamente todo y quiere también monopolizar la solidaridad quiere cerrar ese espacio de solidaridad de los cubanos de José Daniel Ferrer es un ambiente de odio el que se está generando todos los días en Cuba y a veces utilizan mecanismos más sofisticados de intimidación amenazan a las familias las dividen acosan a los amigos no te dejan salir del país sin el peligro que todos corremos es más grande porque estamos ante un Estado que controla absolutamente todo los tribunales de justicia la policía las instituciones educativas médicas culturales cada uno de esos espacios puede ser usado para la represión de los ciudadanos que disienten y esto es mayor si vives aislado o si eres negro o si eres homosexual porque el Estado también se vale de la discriminación para reprimir a los que entonces son más visibles o tienen un elevado nivel de educación entonces utilizan las represiones de cuello blanco y se valen de esas mismas instituciones que deberían servir para dar vida y para dar cultura al pueblo es por eso que en una situación así tan aficiante porque lo que he descrito es justamente un Estado totalitario que intenta acaparar todos los espacios y convertirlos en filtros ideológicos en una situación así se hace imprescindible la legalización de proyectos independientes de asociaciones independientes no solo para poder vivir como creadores o como activistas y poder hacer sino para regenerar ese tejido social que se ha perdido para generar relaciones más sanas de trabajo para generar confianza entre los cubanos para poder unirnos crear redes de solidaridad y no estar tan desamparados ante un Estado que quiere controlarlo absolutamente todo y eso es justamente lo que me encanta de esa canción que esa canción nos hace habitar aunque sea por un momento en esa Cuba del futuro en esa Cuba que anhelamos en esa Cuba que necesitamos construir y que de alguna manera estamos ya construyendo con perseverancia con imaginación con la solidaridad de todos los los seres humanos de buena voluntad que están por el mundo que son cubanos pero también a veces extranjeros y son ustedes también ustedes que confío en que ya no nos van a dejar estar más solos Osvaldo Payá Sardiña decía libertad y vida para Cuba yo lo repito libertad y vida para Cuba patria y vida muchas gracias gracias Javier gracias a los miembros del movimiento San Sindu gracias a los autores de la canción patria y vida miembros del parlamento europeo gracias por darnos a la sociedad civil cubana destruida como plataforma de un país por un gobierno militar encabezado por la familia Castro que lleva 62 años instaurados en el poder manipulando la opinión pública nacional internacional y en particular a los intelectuales en nombre de un pueblo al que violan los derechos humanos universales y cuyas libertades han sido castradas durante la construcción de un socialismo compartido comunista todo esto valiéndose de los fondos implementados para ayudas sociales a países necesitados en las principales plataformas multilaterales como los programas de la ONU y la Unión Europea y con el argumento de una justificación universal para todos sus desmanes dictatoriales contra el pueblo cubano el embargo de los Estados Unidos les vengo a hablar brevemente de las inseguridades alimentarias y médicas de la población cubana así como los daños medioambientales del archipiélago según cifras del Banco Mundial como concebir que del 60% del territorio cubano clasificado como tierra agrícola menos de un 18% del territorio está cultivado cuando el Estado es dueño del 80% de la tierra tierra que tampoco le cede con garantías al pueblo para su adecuada explotación así se comprende que es ínfima la oferta de alimentos de producción nacional frente a la demanda alimentaria de la población cubana cubriendo menos del 20% de esta a un costo per cápita que representa casi el total del salario del cubano de a pie es la desnutrición la verdadera causa de la alta incidencia de enfermedades neurodegenerativas como la neuropatía óptica dependientes de una descompensación dietética al igual que de otras tantas afectaciones de salud de la población cubana el modelo agroecológico que también defiende supuestamente el gobierno cubano requiere de muy bajos insumos agrícolas incluyendo las tecnologías son los funcionarios públicos del ministerio de la agricultura los soldados del régimen creados para mentir flagrantemente incluso a su pueblo hambriento y responsabilizar al embargo americano con las tierras baldías y la total falta de libertades para hacer una agricultura privada y sostenible el 6 de noviembre de 2019 las naciones unidas acusaron a cuba textualmente de esclavitud moderna y trabajo forzado por las condiciones inhumanas en las que trabajan los médicos cubanos en el exterior igualmente lo puso de relieve el british medical journal el estudio del periódico universal de cuba el estudio periódico universal de cuba perdón y lo ratificaron de forma contundente human rights foundation y human rights watch es inhumano prestar la salud pública o recibirla a través de la explotación motivada con el fin fundamental de incrementar las arcas del gobierno militar de cuba no se invierte en el sistema de salud pública prácticamente nada de los 8.500 millones de dólares anuales obtenidos por dicho esquema de esclavitud como reflejan las cuentas anuales de cuba y se ratifica con el hecho de comprobar el estado insalubre de la mayoría de los hospitales públicos cubanos y la indisponibilidad de medicamentos y tecnologías de la salud para cubrir las necesidades de una población sin otra alternativa para conseguirlos que los familiares de la diáspora esta mala política social del gobierno también es responsabilidad del embargo americano si la mayor empresa farmacéutica del mundo Roche tiene oficina comercial en La Habana ¿cómo explicar por ejemplo la insuficiente pesquisa de la sobreexpresión del transductor de membrana Herbv2 en mujeres con cáncer de mama la principal causa de cáncer en el mundo así como la carencia de anticuerpos monoclonales para tratar a las pacientes en consecuencia Herb2 positivos en Cuba? Una sola respuesta falta de inversión gubernamental y desinterés en los males crónicos que afectan a la población cubana todas las mujeres que ingresaron en el 2005 con el padecimiento de la paciente de cáncer de mama Omar Isabel Ruiz Urtiola desahuciada por el sistema cubano de salud pública murieron tempranamente y supuestamente recibieron terapias oncológicas de primera línea que fueron negadas a mi hermana y paciente oncológica Omar ¿Dónde están las historias clínicas de esas pacientes incluyendo la de mi hermana? La policía política ordenó retirarlas del Instituto de Oncología y Radiobiología de Cuba para evitar mi investigación de la mala praxis oncológica y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra Omar como método de tortura médica por su activismo Me pregunto ¿Fue también la CIA americana quien mandó incautar las historias clínicas de estas pacientes para evitar abrir una investigación criminal? Cuba camufla los valores de los indicadores reales de la salud pública Dice tener una tasa de mortalidad infantil asombrosamente baja porque las muertes neonatales tempranas son falsificadas de forma intencional y sistemática como muertes fetales tardías los estudios científicos independientes han demostrado que el índice es tres veces superior al que el gobierno militar de Cuba comunica el estudio periódico universal de Cuba por su parte de las Naciones Unidas es compatible con este hallazgo así en un párrafo el secretario general de la ONU se congratula de la baja mortalidad infantil declarada por Cuba mientras dos párrafos más adelante se sorprende desde el desorbitado crecimiento de la tasa de aborto en el país por si esto fuera poco ante la inseguridad alimentaria para para procrear una familia en Cuba el aborto además es usado como un método institucionalmente válido como anticonceptivo en Cuba además existen evidencias del uso de la biotecnología para reducir a activistas dentro de la sociedad civil que le han resultado muy incómodos así utilizan esta técnica para provocar muertes súbitas e inesperadas o la infestación con cepas de VIH valiéndose de todo el estigma social en particular la homofobia estatalizada para justificar sus desmanes como en mi propio caso los funcionarios públicos del ministerio de ciencia tecnología y medio ambiente falsean el real porcentaje de cobertura boscosa de Cuba incluso con las plantaciones de especies invasoras como el marabú y la aroma para justificar un incremento de un increíble 32% cuando Cuba estaba cubierta por un 98% hacia 1492 responsabilizan la desertificación de los suelos y el daño serio para la reproducción de las especies marinas de la plataforma insular con el cambio climático después después de la política estatal errada ni una gota de agua al mar y vender los recursos sobre pescados en los mercados europeos como la langosta ignoran la pérdida de la diversidad y erosión del genofondo poblacional de nuestras especies maderables como la caoba antillana y pino hembra nuestras poblaciones de anidación de tortugas marinas y las silvestres de tantas especies como la jutía y el cocodrilo para menguar el hambre supuestamente de su pueblo ¿es también el embargo americano responsable de esta descontrolada destrucción? les pregunto a ustedes a Cuba le sobra la muerte en múltiples de sus facetas y si hay un mensaje que necesita es el de vida el lema patria y vida toca a cada cubano por lo patrio pero por sobre todo al peso del sistema militar y totalitario imperante sobre nuestras cabezas le corresponde muy especialmente vida por eso yo me aúno y les invito a decir patria y vida muchas gracias gracias a ti Javier gracias a todos saludos al parlamento europeo a todos por haberme invitado a hablarles hablarles de mi patria de mi gente hablarles de nuestro holocausto mi nombre es Willy Chirino yo soy un cantante y compositor que nació en un pequeño pueblo en la parte occidental de Cuba que se llama Consolación del Sur en la provincia de Pinar del Río en fin yo soy un cubano más en 1961 llegué a Estados Unidos gracias a la operación Pedro Pan un programa de la iglesia católica a través del cual más de 14.000 niños cubanos tuvimos la oportunidad de abandonar la isla salimos solos sin nuestros padres y fuimos protegidos y cobijados por la iglesia durante el tiempo que estuvimos separados de nuestra familia una vez en Estados Unidos recibimos estadía atención y educación en fin todo lo necesario para llevar una vida sana en lo que nuestros padres gestionaban su salida algo muy muy complicado en esa época y que sigue siendo nuestra historia no se puede contar sin hablar de la operación Pedro Pan porque refleja muy claramente la tragedia de nuestro pueblo y muestra que no comenzó hace un año ni dos ni diez comenzó el primero de enero de 1959 un día en que la gran mayoría de los cubanos sentíamos esperanza para un futuro mejor un futuro en que muy poco tiempo se desmoronó gracias a las mentiras de un líder prepotente narcisista y por desgracia carismático que subyugó y traicionó a su pueblo enterrándolo en la miseria mientras asesinaba desterraba encarcelaba y torturaba todo lo que no estuviera de acuerdo con su doctrina la revolución tuvo dos propósitos durante esos primeros años el primero sembrar el terror en el ADN del pueblo algo que consiguieron desde el principio y segundo adoctrinar a los niños y a los jóvenes algo que también lograron con el tiempo por muchos años el dolor y el sufrimiento de mi pueblo ha estado confinado a esa isla y aunque casi es un secreto a voces es difícil hacer llegar nuestra súplica a otros países y a otras conciencias pero hoy debido a la comunicación global a las redes sociales y a las noticias que recibimos a diario a través del internet es imposible seguir ignorando lo que para los cubanos es un sufrimiento a diario es hora de despertar una vez y por todas José Martí dijo la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar como el hueso al cuerpo humano como el eje a una rueda como el aire alada así es la libertad la esencia de la vida el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama la esencia de la vida el hombre ama la libertad como dije aunque no sepa que la ama y anda empujado por ella y huyendo de donde no la hay eran de nuestro apóstol hoy estuvimos reunidos estamos reunidos aquí por patria y vida una canción es más fuerte que un rifle o que un ejército y eso me consta una bala apaga un corazón una canción lo enciende hoy hay muchos corazones encendidos alrededor del mundo gracias a una canción y por eso por la música quiero dirigir de una forma muy respetuosa mis palabras directamente a los artistas cubanos y de otras nacionalidades sobre todo aquellos que en algún momento manifestaron su simpatía por la revolución grandes artistas como Sabina Serrat Pablo Milanés Chico Buarque Robert De Niro Caetano Veloso Beyoncé en fin un largo etcétera a ellos les pido hoy más que nunca reflexión reflexión ante el dolor de un pueblo herido reflexión por el pueblo cubano por mi pueblo que ha sufrido más de 60 años de opresión la voz de todos ustedes la voz de todos nosotros es muy poderosa y unidos seguiremos encendiendo corazones hoy quiero dedicar estas palabras a los fusilados a los encarcelados a los torturados a los miles de cubanos desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla cárcel por eso pero sobre todo aquellos que han sufrido la mayor de nuestras angustias la separación familiar quiero terminar la intervención con un verso de una canción que escribí hace 30 años y ahora gracias a patria y vida tiene más vigencia que nunca y dice hoy que mi pueblo vive ilusionado yo me siento inspirado y un son estoy cantando anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando gracias 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 al parlamento europeo es para mí un honor ser invitado a hablar en una institución que representa el corazón de la democracia europea yo soy un artista cubano que como bien has dicho Javier desde hace 40 años se dedica a intentar hacer reír a su pueblo soy un cómico de mi país al que en mi país nadie puede ver en un teatro porque tengo prohibida la entrada a Cuba desde hace 15 años ¿por qué? se preguntarán pues por tener opiniones diferentes a las opiniones oficiales del gobierno de Cuba y expresarlas es decir por intentar ser un hombre honesto pero hoy hace tiempo ya la honestidad en Cuba está penalizada todos los hombres y mujeres honestos que salen a la calle a gritar la verdad dentro de la isla son perseguidos difamados torturados ultrajados encarcelados creo que quizás el mayor daño que este gobierno ha hecho a mi pueblo además de lo material es un daño moral porque nos ha privado del uso de la verdad y ha enseñado a la gente a mentir a vivir en doble moral para poder sobrevivir este gobierno ha separado las familias ha destruido muchas tradiciones caprichosamente nos ha perseguido por ideas políticas religiosas por gustos artísticos o por elección sexual mis coterráneos por ejemplo tienen que ver mis actuaciones mis monólogos mis sketch los tienen que ver a escondidas en pequeñas memorias que circulan por el país de manera clandestina señorías la mayoría de lo que estamos hablando hoy aquí no somos exiliados somos desterrados porque no podemos volver a nuestra tierra somos desterrados en pleno siglo XXI y esto es una flagrante violación de los derechos humanos nuestro país como ya todos saben está destruido las infraestructuras las calles las carreteras aquellas casas que fueron joyas arquitectónicas cuando veo mi ciudad mi en otros tiempos hermosa Habana con esos edificios en ruinas que se caen encima de la gente recuerdo que alguien dijo en los años 80 que la Habana era como una mujer hermosa pero acabada de despertar es decir sin maquillaje sin pintura pues hoy 30 años después de aquello yo diría que la Habana es una mujer que fue hermosa y que estaba acabada de levantar pero después de una gran borrachera levantada con resaca precisamente a esa Habana y a Cuba a mi país le escribí estos versos qué pena me das mi Habana maniatada y con mordaza qué pena me das mi Habana ya no puede ser mi casa pues la casa que yo quiero tiene luz en las ventanas y una puerta que da al cielo por donde entra el mañana esa casa de mi infancia fue edificada con sueños con paredes de esperanza que van de la tierra al cielo en la casa de mi mente no sé si es real o es sueño se opinaba libremente nadie se creía dueño la casa porque lucharon mis padres y mis abuelos por esa casa entregaron su sangre sudor y tiempo una casa que asombraba inmigrantes y viajeros una casa que cantaba con tantas voces y acentos pero alguien cerró la casa con una cerca de miedo ya poco queda mi Habana ya no hay paredes ni cielo solo el techo que nos cae aplastándonos los sueños quizás solo la esperanza se ha salvado del incendio esa esperanza obstinada que a veces suena a lamento y que nos devuelve el alma y que nos regrese el sueño qué pena me das mi patria quisiera entrar en tus puertos y cantar las habaneras que cantaron mis abuelos pero si me falta sangre pero si se va mi tiempo y cuando abras tus muros sucede que ya estoy muerto que alguien brinde por nosotros por los que quedamos lejos que alguien saque una guitarra y que alguien diga estos versos señorías mi país está cansado de alma la gente está exhausta de pelear cada día contra imposibles comprar alimentos es una odisea en Cuba en cualquier pueblo en cualquier ciudad ir de la casa al trabajo puede ser un desafío conseguir una medicina para mucha gente es una aventura y además de todas esas carencias materiales hay una inmensa carencia de libertades señorías Europa mundo Cuba necesita con urgencia un proceso de transición hacia la democracia un país donde se escuchen todas las voces donde haya respeto a la diferencia y donde existan opciones políticas de las que el pueblo pueda elegir la que mejor les represente la que más les ilusione y para eso necesitamos vuestro apoyo decidido vuestro apoyo en este empeño no puede seguir el mundo dando la espalda a lo que pasa en Cuba a lo que sufren tantos cubanos necesitamos libertad y respeto para vivir en armonía y crear un futuro mejor y tenemos esperanza eso nos queda la esperanza que nos ha dado entre otras cosas esta canción patria y vida que nos permite soñar con un futuro mejor que nos permite unirnos a todos los cubanos en esta frase en esta consigna en este sueño para lograr algún día como dijo nuestro gran José Martí una Cuba con todos y para el bien de todos ojalá que sea pronto patria y vida gracias momento si no pero estaba yo ahorita conectado y me tumbaron la conexión creo que que se han enterado en Cuba de este acontecimiento tan hermoso y tienen a la UCI entera trabajando en esto para desconectarnos pero va a ser imposible primero que todo agradecerles por esta gran oportunidad del parlamento mi compañero está en estos momentos viajando no puede estar presente está muy más que agradecido nos encontramos primero que todo por esta gran canción a lo que ha llegado a los corazones de todos los cubanos que están fuera y dentro de la isla y gracias al parlamento por dejarnos ser el portavoz de 11 millones de cubanos que lo que piden es libertad para ese gran país que lo necesita creo que ya es hora de de que nos dejen tener nuestra voz de por pensar diferente no ser condenados al exilio no como veo muchos artistas aquí que han sufrido por muchos años en no poder entrar a su país por pensar diferente por tener un punto de vista totalmente diferente hoy nosotros estamos sufriendo eso mismo por dar una opinión diferente y por dejar y acusar todo lo que está pasando dentro de la isla creo que es una nueva generación que está sin miedo a la lucha una nueva generación que merece ser escuchada como hace 62 años no ha pasado y esta canción nos ha dado nos ha quitado el miedo a todos incluso a muchos que ya lo tenían y lo han perdido para mí mucho respeto al movimiento San Isidro y al N97 por desde Cuba no tener el valor de acusar todo lo malo que se hace en nuestro país creo que es hora de obligar una democracia que nos dejen escoger nosotros a nuestro propio presidente y que nos dejen equivocarnos al pueblo creo que es hora de que se acabe la represión de los mitos y repudios creo que es hora de que todo en Cuba cambie nosotros merecemos una Cuba libre y merecemos ser felices dentro de nuestra propia isla no tener que estar exiliado para lograr sueños ya basta ya así que muchas gracias por darnos esta oportunidad patria y vida y muchas gracias al parlamento y ojalá ustedes pongan su grano de arena que va a ser muy importante para nosotros y para esta lucha gracias de verdad y y y y y y Gracias.